Compleando el informe que hablamos el otro día referente a que el lunes próximo se estaría instalando la cabeza del sábado que se cayó antes del fin de año, había pasado para el lunes, que fue el informe que dimos y cuando íbamos saliendo el sábado para afuera nos enteramos, vimos que estaban trabajando por allí como ustedes verán está la cabeza del sábado por allí, pero bueno, detalles que no sabemos bien ha hecho que se pase para otro día la reparación, así que bueno, seguiremos ampliando esta información